¿Qué es lo que nos sentimos mal? Que realmente nos sentimos mal. Lamentablemente nos quedamos cortos en la temporada. No pudimos cerrar como queríamos en casa. Un grave error del árbitro, lamentablemente. Pero bueno, nada, esa no es una excusa. No es el momento de uno empezar a buscar culpables, sino es el momento de agachar la cabeza, trabajar y saber de que prácticamente estamos afuera del torneo, que vamos fuera de la CONCACAP y ahora bueno, pensar en el Mundial del Club. Enfrentar tres torneos y en dos torneos quedaste afuera, realmente no es positivo. Tenemos que ser realistas y aunque nos duela todo, hay que ser autocríticos y saber de que la inconsistencia que hemos tenido a lo largo del torneo hoy se vio reflejado.